¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Hola! Soy Andrés, mi abuelista del Mariachi de la primera clase. Hoy, 10 de enero, estamos en el cumpleaños de Fernando de parte de la esposa y Lucía. ¡Hijos! ¡Vamos! ¿Ya? ¿Tú? ¿Con el Mariachi? ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! Si te vuelvas te quiero, ya te adoré, me olvidarte no puedo, es lo que te voy a decir. Si te vuelvas te quiero, ya te adoré, me olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo marcar el cielo, las estrellas y la luna. Uno baja de la luna, no necesites tan poco, y aunque no tenga fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero, ya te adoré, me olvidarte no puedo? Bueno, que paso con el aplauso con la bullita bien fuerte para el cumpleaños, que se escuche. Don Serrano, como sea, como me llevan, feliz cumpleaños, que Diego bendiga que cumplan muchísimos años más, estas serenadas con muchísimo amor de parte de su esposita. ¿Dónde está? Él lo mira, él no. Dale besito, un abrazo bien grande. Si quieren pueden ponerse de pie. Bravo, bravo. De parte de ella, con muchísimo amor, que se ha aportado hoy en este año, así que vamos a cantar el matrimierde. ¡Ah, sí, este sí! Este, este, el otro baila. Así que vamos a cantar el Jampio Verde y nos acompañan con la palpa. Perdón. ¡La piñata! ¡Cóltelo, venga, quémenlo! ¡Cóltelo, quémenlo! ¡Vamos! ¡Cóltelo! ¡Me quemó para la piñata! ¡Cóltelo! ¡Me quemó para la piñata! ¡Me quemó para la piñata! Fernando, que se ponga de pie. ¡Vamos a cantar el Jampio Verde y ahora sí nos acompaña con la palpita. ¡Y eso! ¡Vamos a cantar el Jampio Verde y ahora sí! ¡Vamos a cantar el Jampio Verde y ahora sí! ¡Vamos a cantar el Jampio Verde y ahora sí! ¡Vamos a cantar el Jampio Verde y ahora sí! ¡Vamos a cantar el Jampio Verde y ahora sí! ¡Vamos a cantar el Jampio Verde y ahora sí! ¡Vamos a cantar el Jampio Verde y ahora sí! ¡Vamos a cantar el Jampio Verde y ahora sí! ¡Vamos a cantar el Jampio Verde y ahora sí! ¡Vamos a cantar el Jampio Verde y ahora sí! Que después te vas a dormir Que sigas con miedo Hasta el año 10 y mil Que Dios te bendiga Que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale a todos Que Dios te bendiga Que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que los délega de vida ¡Bien! Ahí vamos a tomar una canción Vamos a ver si hay Con emociones sobre Dios Vamos a decirle con amor a todos Que Dios te bendiga Y que siga cumpliendo muchos más Que la mujer que no tiene que cuidar De mi padre y de nada En la vida le faltará ¡Bien! 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 y te cuidaré, mil felicitaciones de tu conocimiento serás. Un aplauso bien fuerte. Gracias. Ay, yo no olvido el año ya. Bueno, unas palabritas del cumpleaños por favor. Unas palabritas, sí señor. Para mí la tentación no nos va a quedar. Para todos los presentes, muchísimas gracias por acompañarme. No lo esperaba. Gracias a todos y en especial a mi familia, pues todos somos familia. Pero en especial a Andrea, mis hijos, y a todos los que me acompañan. ¡Bravo! ¡Bravo papi! ¡Bravo! 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 Bueno, ¿la esposita quiere decirle algo? ¡Claro! ¡Bravo papi! ¡Bien! ¡Bravo papi! Es para mí que he cumplido mucho más. ¡Ay, qué bonito! Bueno, vamos con unas canciones de amor. ¡Que viva el amor! Pues a parte de ellos, vea, dice de amor, de fruto del amor. ¡Mucho amor! Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días. Todas las horas y todos los instantes, mientras vuela la tira en mi corazón. Te lideras las flores de mi amor. ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Te amaré toda la vida, todos los días. ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Cuando las horas caigan, te enteras tu vida una nueva ilusión. En el viento que me hace el fuego de mi corazón ¡Un aplauso! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Porque no podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices toda la vida Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Pero yo voy allí, juntitos los dos, cerca de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan Seguimos de canciones bien bonitas Está como colorada, ¿no? Y la voz Y la voz Deben ser un alto calor, ¿cierto? Ve, mira Mira como calor Bueno Seguimos con estas canciones Para que él cante Ay, vamos a cantar Sí Un abrazo Un abrazo, muy bonito Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Y nadie que me conoce Pero sigo siendo el rey Un abrazo, un abrazo Todas las piernas les caminó, me enseñó que mi destino era rodar y rodar dos. Rodar y rodar, rodar y rodar. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. El marido más sublime. alejado del juicio y de la falsa sociedad yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad mi destino es muy parejo, yo lo quiero como veiga soportando la tristeza, por detrás de una ilusión yo camino de la vida, muy feliz con mi temor de besar como no tengo dinero, tengo mucho corazón le abrazo, sí señor de ese diente le escondemos colombianos por fortuna bendichado en los amores, soy borracho y trabajador pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida para cantarle a la pobreza sin sentir ningún hito es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde alejado del juicio y de la falsa sociedad yo compongo mis canciones que el día que el pueblo me falle ese día voy a llorar para el rey del hogar ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Listo, ahorita lo pongo ahorita lo pongo ser tranquilo que se la tiene ¡Todos tú les voy a invitar! ¡A ver tú! ¡Vamos a bailar! A ti, amado mío te amo y te deseo que tu gracia llena de felicidad En este día precioso te canto con el alma to' de lo más hermoso que hay en mi corazón Este bendito va a ser una esposa que se le ha hecho un palo y que el trabajo te doy Si en algo te he pedido perdóname te pido tu nobleza merece hoy otro ganador ¡A ver quién sigue! Conあります barata como ceja y abrazo que toque el mariachi eres mil especial No sé curaremos dichosos cantaremos y que la paz de Dios esté en tu corazón Señor ¡Señor! Tiene que pasarme una agullita para el cumpleañero que se escuche la agullita, el aplauso. ¡Hola! Padre, mirá en todos los ojos, mirá en todo el radio. ¡Ay, mi abuela! ¿Cómo se llama? No, no, no. ¡Todo es bien fuerte! ¡Ay, Andrea! Todos bien fuerte. Es el hombre que yo llevo Un, dos, tres, se va a decir Un, dos, tres, se va a decir Que lo vale perro, que lo vale Que lo vale japo, 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 japo Que lo vale perro, que lo vale japo, japo, japo Si se lo aprendieron ¿Las mujeres se lo aprendieron? Sí ¿Quieren que ya baile? Claro Necesito cinco mujeres Marami Tú no, princesa, mujer Tú, tú no Falta una Falta una Tú Yo lo vi mergoseando el muchacho Venga Ahí está Ahí está La mariachi Listo Bueno, vengan para acá Se van a hacer hacia acá Pasa Cada una Vas coger Vas coger el mariachi que quieras Listo Para una, dos y las tres, el que quieran Ya, rápido Rápido Tú Listo 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 Y alguien nos va a ayudar a grabar ahí, por favor Ahí, 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 ahí Tú puedes ser Solo que ya no me ella también va a bailar Claro que sí Claro que sí Con el cumpleañero, vengan a bailar Cuando sea cumpleaños Usted es coger Listo Listo Se van a hacer detrás del mariachi Eso es Detrás, ven para acá Listo No, 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 ahí, ahí sí está bien ahí Atrás no porque, no, peligroso Listo Y nos acompaña para palma Palma, palma Un, dos, tres, cuatro Vamos Listo Listo Si Soy una fiesta Hasta noche El momento Del dentro Esoy una No y yo sé Lo mal es la mitill Sabemos qué runamos Sabemos qué van a entrar ¿Nas Trabas Trabas Claba, clava, claba, claba y yo censurro a la Hey I'm chose a la Hey I'm chose a plane de sonar claba, 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 claba. Se está quedando, se está quedando. ¿��政ón va agarando? Ahora se va a... ahora se va a hacer del cierto, First of all, Diva. No, no, no ahora se va a hacer un poquito más altitos nosotros dos un poquito más altitos Más para adelante, más para adelante No tanto Mirando cada uno al mariachi, por favor, medio vueltita No le de la espalda, no le de la espalda Eso es Y nos van a acompañar con la palita ¿Listo? ¡Falva! 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 ¡Un dos, tres! ¡Mariachi! ¡Ya me abre! ¡Que lo vale, perro! ¡Que lo vale, bravo! ¡Que lo vale, bajado! ¡Que lo vale, mojado! ¡Mujado! ¡Mujado! ¡El vale, perro! ¡Que lo vale, era hora! ¡Que lo vale, bajado! ¡Que lo vale, mojado! ¡Mujado! 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 Así se le ríe, ¿verdad? Usted no se mire, usted aquí y usted allá Viene en mi cine y hace mi noche Yo duermo y me despierto Y en mi sueño tengo templo Y te digo ¡Ay! ¡Tú! ¡Ay! ¡Oyo! ¡Uy! ¡Ya no se mire, eso se mire! Usted concentra, si hay Y en mi cine y hace una noche Yo me duermo y me despierto Y en mi sueño tengo templo Y te digo ¡Uy! ¡Que lo mire ahí! Se está ahí, ella está recibiendo Y lo miro como ¡Uy! Ustedes que oyen A ver, bien fuerte, bien bonito a todos ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Andrea! ¡Ay sí! ¡Ahora sí se ve! ¡Un aplauso bien bonito! ¡Sí señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, el cumpleaños Queremos entregarles este pequeño recordatorio Con muchísimo cariño De este día tan especial Que Dios lo bendiga Que cumpla muchísimos años más En compañía de todas sus familias Sus amistades Un aplauso bien fuerte para él Que se escuche ese aplauso Y no podemos despedirnos Sin una última canción Una ahí que quieran escuchar Debería cantar a bailar Mátalas, dicen por ahí No sé qué otra quieran Cagreña de 15 años Mi querido viejo, dicen por ahí ¡Mátalas! Listo, van a sacar a bailar Aprovechen esta canción Vean, saquenla a bailar Saquenla a bailar Usted que quería bailar Aprovechen, saquenla a bailar Eso, vaya Su merced también Vean, saquenla a bailar Háganle con confianza No se queden con las ganas Su merced también Listo ¿Y los demás? ¿Nos acompañan? ¿Tú bailas? Preguntémosle ¿Tú bailas? Dígase, va Dígase, va Dígase, va Hablé conmigo Yo lo tengo Bueno, esa mujer Con la maldita Que se escuche Fuente, la palma Amigo, ¿qué demás estás mirando? Segura es por deseres Desde mujeres O algo que más mortal Para los hombres Que les sirve De sus hombres Amigo, voy a dar Este buen conchito Si quieres Y contar Y besos Y te haces Consigue una miscola Si es que quieres O comprate una dada Si perdiéres Y que Y vuelve Y vuelve Te asesino De mujer Dos Matarás Con horas Sobre dos Y de fe Y llorar Las pincelas Con besos Y duras Horas Contágenas Con todas Tus labores Matarás Con flores Con canciones No le falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse En los doce mariachis Oye, que pasa con la barriga La burlita La plaza Con el fuerte Dos A la mala Chao Despierta Las colores Se le da Sin ser En este ser Que no hay flores No importa Si la peor De la sinera Más Que tú Eres un santo Sin amores Amigo Voy a darte Un buen conchito Si quieres Y disfrutar Y besos Y bracer Si quieres Consigue una pistola Si es que quieres O cómbrate una daga Si me pierdes Y vuelve Y es así Si no lo quieres A ver Ustedes Más Con una Sobre Dócible Teridora Píchalas Con besos Si no les olas Contágenas Con todas Tus labores Matarás Con flores Con canciones No le falles Que no hay una mujer En este mundo Que muera Resistir Los Moriachis Un aplauso Y un aplauso Bienvenido Si señores De esta manera Nos despedimos Muchísimas gracias Por la invitación Que acaben de pasar Muy bien Nos pueden encontrar En todas las redes sociales En Facebook En Youtube En Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Muchas gracias Chao Chao Feliz año Recuerda Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase O comunícate Al 372 6721 O al 310 595 4908 294 595 4908 665 Gracias.